Ah, la chica Pero acá estoy ¿Por pequeño o qué? Es que me encantaría que se dieran todos los detalles ¿Por qué? Pero no es sino que tú te muevas ¿Por pequeño o qué? Es que está llena de detalles Qué mejor dicho Que aprenda a hacer esto, sí Maravillas Bueno No parece, pero si no estás moviendo Como para que se enfoque y se vea bien linda Bueno, pues sí, yo la puse No, aquí solo me aparece que se ven los renitos Bueno Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda Regalos De Medellín, Colombia Detrás de Lancheta estoy yo Soy Ale, ahora me ven Y en cámara hoy está Claudia, mi mamá Hola Ese fue el saludo fusivo En este momento les estamos mostrando El taller virtual de esta semana Les vamos a enseñar a hacer Esta ancheta paso a paso Si ustedes se ponen a ver Toda la ancheta está llena de detalles Los gorros de navidad Los renos Los cinturones Cómo amarramos una cosa Cómo le pusimos de arlequina a otra Cómo hicimos el moño en foamy Cómo hicimos el montaje Para que quede en escala Para que no se desbarate Para que no se mueva Todo este proceso se los vamos a enseñar Este viernes a las 4 de la tarde El taller virtual tiene un costo De 40 mil pesos en moneda colombiana Si ustedes están en otro país Pagan por medio de Paypal Este taller va a durar lo mismo que todo Yo creo aproximadamente 3 horas Y les vamos a enseñar cosas Demasiado, demasiado lindas No se lo vayan a perder Pero es que mira mi amor Por ejemplo La caja de natillas Si uno no los tiene decoración Cada artículo tiene una decoración Esa es la idea Del taller Que aprendan bastante A mí lo más importante Más que la decoración Que se les va a enseñar Toda es que la ancheta Les queda fija Fina Que ustedes saben No poner las cosas Tiradas en la canasta Sino ponerlas con estilo Con una altura diferente Todas las cosas Y Finalista Entonces vamos ya A organizarnos Hoy venimos con foamy Estamos en navidad Ya en todo es onda navideña Nos vamos Vamos a seguir con la onda navideña Todos Ay se me desbarató Ay No mi hijita Voy a agarrarla Sin drama Sin misterio Entonces ya saben Toda la información Que ustedes quieran Para ese taller Y para la inscripción Número de cuenta Y todo Nos hablan Al whatsapp Les voy a dejar El whatsapp Escrito acá Desde tu celular Listo Y vamos a empezar ¿Cómo vamos? Como vamos Vamos bien Ese un borracho Lo llevaban de Cristo Jesús Whatsapp Hormiguita Ya saben que es Un celular ajeno Si es Un ignorante Es más 57 Listo Ahí les dejé Pues el whatsapp Listo Vamos a comenzar El proyecto Que traemos Para el día de hoy Va a ser Unos Voy a hacer Unas cajitas De regalo En torre En fobis O sea Pero planas Y apenas Yo termine El proyecto Lo que voy a hacer Es que la voy a pegar No sé si sobre cartón Sobre copor No sé Ahora me fijo Y la voy a pegar Afuera En el negocio O sea Porque es navidad Para que la gente Sepa que acá Venimos regalos O empacamos regalos Entonces voy a hacer Una torre De tres cajas De regalo Va a ser planita Muy bonita Listo madre Si espérame Que voy a leer Este mensaje Que se me fue Dice Cati Buenos días A todos En la oración Me sentí muy bien Porque me sentía mal Por no hacerle nada A mi hija Que se gradúa Yo puse el ejemplo Tal cual Ya había decidido No endeudar Él igual No quería Nada Y ya vienen los gastos De entrar a la universidad Dios la bendiga Doña Clara Por su disposición Dar el mensaje Dios nos usa Si lo permitimos Es en serio Qué bonito Qué bonito Un garabato Conecta Y desconecta La campanita Que ese fue el tip Que nos dieron Para las personas Que no les están Llegando las notificaciones Bueno Este proyecto Ustedes lo pueden hacer Del tamaño Que ustedes Dicen Ay antes de que se me olvide Este sábado El taller virtual De lanchetas Este viernes 26 Virtual Pero este sábado 27 Tenemos un taller Presencial Acá en Armiguitas En Medellín De lettering Un taller completo De lettering Dura también Tres horas Larguitas Es a las 9 de la mañana Inscripciones Información Me escriben al whatsapp Listo Quieren aprender lettering Que es una belleza Acá los espero Va a ser en vivo Y en directo Este proyecto Que vamos a elaborar Ustedes lo pueden hacer De cualquier tamaño Si ustedes quieren hacer Este mismo proyecto En mini Que mi mamá Ya va a organizar El celular y nos va a enfocar Si ustedes lo quieren hacer En mini Hacen muchos regalitos Y lo pegan en bolsas De regalo En cajas En pines Si o no En todo Y lo hace Está torcidísimo Espérenme chicos Ya vamos a cuadrar El cascanueces Al igual que el gris Lo tenemos borrado En un plástico Porque como entra Tanto polvo Entonces no queremos Que se nos ensucie Y como están encargados Estamos esperando Que vengan por ellos Entonces para que no Entonces Ustedes este proyecto Lo hacen de cualquier tamaño Yo lo voy a hacer En este tamaño Porque recuerden Que lo quiero poner Afuera Que se vea Desde los que van caminando Hasta los que van en los carros Igual se va a hacer mediano Pero no va a ser Tan chiquilín ¿Listo? Este es el regalo De abajo Ustedes deciden Si los hacen cuadrados Rectangulares ¿Qué tan grandes? Ya todo es puro gusto De ustedes Bueno Entonces ya tengo acá Mi primer regalo Ahora que voy a hacer Le voy a hacer Mi primera caja Le voy a hacer Las cintas Se las voy a hacer En este En liso Ustedes juegan Si quieren el foamy diamantado Si no lo quieren diamantado O sea Eso ya es pura Decisión de ustedes O sea ¿Cómo les parece? ¿Se acuerdan Del live De los farolitos? Ya nos encarga Ya vendimos Ya nos encargaron Esos farolitos Esos faroles Fueron un hit Para que los hagan Y vendan Porque a nosotros Nos ha ido bien con ellos Muchísimas gracias Por las estrellitas Bueno Entonces voy a Todo esto es fácil Les voy a mostrar El proceso De los tres regalos De los tres moños Vamos a pegarlo En la base Entonces ya vieron Que el tamaño El mío De mi proyecto Va a ser un poquito Entre medianito Y grandecito ¿Listo? Cuando lo tengamos listo Le tomamos Cuando lo peguen En una vasito Le tomo foto Para que ustedes vean El resultado Acá Ya lo vamos a dejar Completico Muy bien Le recordamos Pues los talleres Presencial Presencial El sábado Y virtual El viernes Tania Qué rico Qué rico Que te vas a ir A vacunar Ay mi amor Un chuzón al año No hace daño A mí este año Me han pegado Como 20 chuzones El año del chuzón Se llama El día que a mí Pero pues de inyección De inyección El día que a mí Me tocó la vacuna Ese día me tocó Dicar un taller De globo Burbuja ¿Cómo la ves? Toda mancaíta Yo voy dictando globos Eso nada Bueno chicos Antes de hacer el moño Antes de hacer el moño Vamos a hacerle Las bolitas De decoración A esta cajita De regalo Listo Listo Uy me iba cortando Como una roca Si no saben hacer Las bolitas Bolitas Las van a calcar Van a hacer Diferentes Bolitas De diferentes tamaños Van a buscar Moneditas Cositas así redondas Las van a trazar Y van a hacer el proceso Bien Para que les quede Súper pulidito Bien espectacular Listo Voy a combinar acá A ver Ya les iba Ya les iba Les quería decir Que gracias Por esos saludos Tan bonitos Tan bonitos Tan bonitos Que nos dejan Muchísimas gracias Por estarnos Visitando Yendo desde Tantísimas Tantísimas Partes Vamos a dividir Unas de estas Bien Una más gordita Una más flaquita Otras por la mitad Flor dice Que ella mejor Dibuja las bolitas Oíste Ana Y yo te iba a preguntar Oíste Claudia Pregunte Pero me dice La verdad Pues O sea Usted no le usa Las mentiras Y a mí tampoco Entonces ¿Por qué me dice Que le diga La verdad? Si usted sabe Si una pareja Ay no No, no, no No, espérate 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 Es un chiste Es un chiste Ay no No Ya me va a agarrar A mí acá De tema A ver Si una parejita O sea Un hombre y una mujer Una mujer y un hombre Se enamoran en un bus Entonces Eso como le llamamos Pasajero Ay Claudia Que es cachetan Horrible Uy no, no, no Uy no Uy no, no, no No, no No me porreír Que es cachetan Impresionante Nasli Es bueno Que no te alcance El tiempo No se me siente Es organización Pero si no le alcanza El tiempo Quiere decir Que está yendo bien Nasli Eso significa Que está usted Como un volado En mi hija No me porreír Pero el chiste Me encantó No, no, no No Sonia ¿Qué marca de foamy Somos nosotros? Nosotros compramos En varias partes Y en varias partes Son de diferentes marcas Bien A uno le dicen Mexicano Chino Y colombiano Bueno El moño Que le vamos a hacer A este Es así ¿Listos? Voy a calcular Voy a hacerle Cuatro orejitas A mi moño Solo cuatro orejitas Entonces voy a calcular De qué tamaño Quiero mis orejas Las quiero ¿Qué tamaño es? Es tu amor Las quiero así Entonces acá ya calculé ¿Qué tan grandes? ¿Ve? ¿Qué tan ancha Las voy a hacer? Si yo quiero Mi orejita Delgadita Flaquita Si quiero una orejota Grandotota Pues voy A mi si me encantaría A mi los moños Me gustan grandes Porque así son Con los empaques A mi son moñitos Pequeñitos Pues No somos Como muy amiguitos Entonces miren pues Tengo una Las voy a tratar de hacer Pues del mismo tamaño Dos Chicos recuerden Taller virtual De ancheta navideña Este viernes 26 Vale 40 mil pesos ¿Cuánto bien? ¿Cuánto es en dólares? Madre para los que estaban Fuera de Colombia Que pagan con Paypal A ver ¿Quién nos hace el cambio Y nos dice por favor ¿Cuánto es 40 mil pesos? Moneda colombiana En dólares Para darle la información ¿Listos? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué va a hacer ahí? Esto es como recopilación De moños No voy a doblar Me voy a ir directamente De punta a punta Con barriguita Me dicen Si se ve Nos están saludando Desde México De Barranquilla Una Si, si se ve Nadie Muchas gracias Dos Muchas, muchas gracias Pues Eso está muy emocionante Ani Señora Ay no, no Me voy a contar otro chiste No, no, no No, no No me puedo reír No, no Gracias a Dios Dicen que Qué facilidad La que tenés Para cortar Pura práctica Chicos Nanita nos pudo ver En este Hola nanita ¿Cómo vas? Bueno Listo Tengo acá Las cuatro orejas Entonces simplemente Las vamos a Pegar acá Listo Entonces este Es un estilo Ustedes saben Qué Estilo de moños Enfobia Y miles Y les hemos enseñado Muchos Dos cosas Voy a decir No Cuarenta mil pesos Colombiano Colombiano ¿Por qué en unicano Tendría usted que empeñar La casa No, pues sí Vender el apartamento Para ese taller Ah bueno 10 11 10 dólares 10 dólares con 50 Con el cambio Más o menos Entonces eso les vale El taller si están Fuera de Colombia Bueno ¿Listos? Eso por un lado Y por el otro lado Había otra Flor Flor María pregunta Que si el moño Se vería muy raro Si lo hacen con un papel De regalo estampado Muy lindo No, contarle que el papel Se le deje trabajar Y le deje Dar esta horma Redonda Muy lindo Chicos Además ¿Saben qué? A mí me encanta Que experimenten Con materiales Ay, a mí también Yo les enseño A trabajar Con varios materiales Porque esas ¿Cómo les pareció Este moño? Espectacular No Que les gusta mucho Nuestro trabajo Que ya está en Holanda Hice la Carolina Salón de esta Salón de Tamaulipas Salón de Los Mochis Sinaloa Acá Ni redondo Ni cuadrado Ah, muy bien Listo Listo Y entonces Ya tenemos Nuestro primer regalo ¿Cómo les pareció El primer regalo? Ahora vamos a seguir En la torre Ahora vamos a seguir Armando Vamos a seguir En la torre Listo Vamos a hacerlo rojo ¿Qué pasa? Ustedes ¿Cómo quedó Madre este primer? Es espectacular Que desde Chile Ustedes acá definen Miren Si hacen El otro regalo Más grande Ancho Si lo hacen Largo Si lo hacen Más pequeñito Si lo hacen Cuadradito Ustedes Definen De qué tamaño Y en qué posición Van a poner La horma De sus regalos Yo a este Le voy a quitar Acá este pedacito Felipe Muchas salud Muchas gracias Por ese saludo Pero yo no voy a pronunciar Eso Sé que es de Campeche México El otro pedacito Se lo quedo Diciendo Listo ¿Cómo voy a posicionar Este regalo? Lo lindo O sea Esa es mi propuesta Recuerden que ustedes Lo van a hacer Como ustedes deseen La propuesta mía Es que no los pongan Totalmente derechos Sino que juguemos Con la posición Yo este Lo voy a poner así ¿Vieron? No así derecho Sino que agarre Esta puntica Y la voy a poner Así Listo Ya sé que así Lo voy a colocar Pero entonces Acá viene La decisión En ese momento Estoy En el escritorio Donde marcamos Que es pequeñito Y esto va a quedar Más bien grande O sea O lo pego ya Y trabajo con esto pegado O lo pongo separado Y después lo uno Lore dice Les agradezco mucho Por todo lo que nos Lo que enseña He vendido muchos Renos gigantes Bien Yo ya le voy a votar Y las amo Muchísimas gracias Bien 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 La idea Hey Hagan faroles Que no se imaginan El hit Estamos vendiendo Mucho farol Hagan faroles Ese video De los faroles También quedó Superplay Hagan faroles Chicos Hagan faroles Bueno Pilas Ecuador Ya se inscribieron ¿Cuántos hay inscritos? Pues Workshop Inspírate 2021 Estamos Más felices A mí me sé Enseñar Con amor Como siempre Bueno Tengo mi segundo regalo Ahí lo pegué La cinta La voy a atravesar Acá Y acá La cinta Verde la raza El moño De este Lo vamos Lo vamos a hacer Diferente Recuerden Que estos moños Que les estoy enseñando En este video Ya se los he enseñado Y no solo estos Madre Hay mucho video De los moños En Fomi Tan lindos Que les hemos enseñado Pilas La verdad es que De moños Pues si no Nos hemos quedado Corticas Workshop Inspírate Vamos a estar En Quito Ecuador Del 8 Al 12 De diciembre Vamos a tener Tres talleres Hermosos Globo Burbuja Decorado Con foamy Letteren Y un arreglo Navideño Hermosísimo Que es novedad Para que Se metan Pues Y se inscriban Y para que Pasemos un rato Súper agradable Quito Ecuador Workshop Inspírate No es sino Que lo sigan En las redes Para que Obtengan Información Inscripción Forma de pago Todo 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 Van a ser Proyectos Muy completos Porque cada Tres talleres Lleva 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 Un pin No es cierto Si les vamos a enseñar Lettering Va un proyecto Con el Lettering Bueno Listo este Ahora Vamos a hacer un moño Diferente El moño Que más Les he enseñado Vamos a definir Que tan grande Lo quiero Aquí definí La oreja Entonces es más o menos Así Lo voy a tirar En este tamaño Que tan Donde me quedó La seña Aquí Que dice Elena A ver Elena Del matriz Me gustó la reacción De Ale Al escuchar De la persona Que ha hecho Muchos renos Para vender Nos que nosotros Nos alegramos mucho Vea Hay una señora Que es de más Que me está viendo Si nos está viendo Cuando me olvida Nos escribe No me acuerdo Donde es Porque nos escriben Muchas personas Ella tuvo Una discapacidad Y Le tocó quedarse Encerrada en la casa Yo no la he publicado Pero la voy a buscar En el whatsapp Los papás No del gigante La cantidad Extendidos Ta 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 De los pedidos Y los hijos Le alcavotearon Y le compraron El foamy Y ella viendo los videos Y no se imaginan La belleza La belleza La belleza Es que Bueno miren Este lo doble Perdón madre Y acá hice la marca Ahora En este moño Le hice La barriga completa De punta a punta Acá vamos a parar En la mitad Donde hice la marca Es que Es que Que coincidencia En la oración Yo les decía Si van a buscar Plata prestada Para montar el negocio O para hacer Para hacer Un negocio Como se van a poner A buscar plata prestada Para hacer El negocio De De globos Burbujas Y no lo saben manejar Y son expertas En empanadas Hagan empanadas Hagan Para la EPS Y es que ya llamé A Emi Porque es que Ellas botan Todo eso No lo botamos No lo botamos Pero por el video Vamos tirando Ya después recogemos Listo Tranquilas Tranquilas Relajan Disfruten Voy a poner El primer segurito Acá Miren Voy a la mitad No aplasto La punta Este moño Lo hemos hecho Muchas veces En versión pequeña Y Pero así A mí me encantan Los moños grandes A usted Todo lo que sea grande Mi amor Yo no tengo La punta Listo Clara Bienvenida Dice que es primera vez Que nos ven Un en vivo Bienvenida Muy Muy bienvenida Seas Carmín Entonces Que ya se anotó Para los talleres Miren A este moño Le pusimos Un cuadradito Circulito Sospechosito A este Le vamos A poner acá Esta bandita Espere que me quedo Muy gruesa A Noelia Usted de las mías Si me parece Es que Noelia Yo la vamos también Ay con que saldría A ella también Le gusta todo lo grande Ay bendito Y le damos la vuelta Y lo vamos a asegurar Entonces este es el segundo A este Le vamos a hacer Unas tiritas chicas Recuerden que las que no saben Dibujar muy bien Tracen todo Antes de hacerlo En hojitas Hagan moldes 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 ¿Dónde van a hacer los moldes? Si pueden reciclar Muy bueno En hojitas ya Ahora que los pelados Terminan en los cuadernos Y todo Ahí saquen moldes Ay me encanta Ananita Rodríguez Porque ella le da la bienvenida A todos los nuevoles Es del comité Bienvenida Es del comité Es que tenemos comité Carmin dice Que en eso van De las inscripciones De Ecuador Ay que rico Ay no Para conocernos Bueno miren Saco delgadita Tiro hacia un lado Entro Salgo Y vuelvo Y me entro En curva Ahora lo voy a hacer Dice Paula Willis Buenos días Yo no soy experta En estudiéndolas He aprendido mucho Y he iniciado Mi emprendimiento Bien Y ahora empecé En la temporada Y no soy una experta Ay muchachas Es que si ustedes Se ponen a practicar esto Les da Esto les tiene que funcionar Les tiene que funcionar Y vea Van cinco veces Hagan faroles Que se están vendiendo Hagan faroles Estoy preocupada Es la primera vez De muchas Que les aconsejamos A ver Cómo te explico Vengo acá Vea María Y vamos a pegar Tenemos nuestro segundo regalito Cómo vamos Voy a tratar de ponérselos así Ahora igual los tenemos Para poner el fondo Se ven los dos Cómo vamos Sí, se ven hermosos Vamos para nuestro tercer regalo Dice Camille Bravo Efectos especial Entonces usted es un efectico Dice Decía Decía Buenos días Yo soy Yo no soy experta Dice Ya no lo leí Ya lo leí Bueno vea Vamos a posicionar El tercero Entonces Tengo uno Tengo dos Y acá Debo medir Cómo quiero el tercero Y este tercero Lo voy a hacer Me enfoque madre El celular Si se ve Y después Sí, sí se ve No lo quiero hacer cuadrado Ni nada Sino que lo voy a hacer Alargado Entonces ya lo voy a tirar Dicen que cuáles son los faroles Allí está el video Tenemos el video Nosotros no quitamos nada Y está también Ay, ay, ay Y está también el video De los renos Donde se los enseñamos A sacar desde cero A ver qué no dejo Y el papá Noel Papá Noel El gris No dejo Un Un mensaje Chicos Este no lo voy a hacer Cuadrado Ni rectangular ¿Cómo es que se llama Esta figura geométrica? Esa figura geométrica Se llama Ustedes que son gente Tan inteligente Oígala Oígala Si Wiki no sabe No sabe nadie Véalo Yo sin Wiki no puedo vivir Fíjate en el mensaje De novia No, mi amor Yo tengo que trabajar Ahora lo vemos El repetis Bueno Entonces Ahora ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer Tapa Ah, no No le voy a hacer tapa Le vamos a hacer Un moño grande Acá arriba Un moño Súper grande Acá arriba Y vamos a hacerle Las rayas Tengo Fomi rojo Y vamos a hacerle Las líneas Ah, Noe Muchas gracias Noe Dice que En Argentina Sería solo 6 dólares Imagínese Demasiado económico El taller De este viernes Esa ancheta navideña Tiene tantas cosas Que les vamos a enseñar Tantos elementos Tantos tips Decorativos Cómo armar La ancheta O sea Es imperdible No se pierdan Ese taller Pero tranquila Si no han visto La caja de 58 minutos Les tenemos El de El No, ese Yo voy a quitar Ese video El cono Voy a quitar Ese video Mi mamá Dice Flor Todos los que lleguen No se van a arrepentir Aquí se aprende Entonces voy a Un día le leo los mensajes Les prometo Que algún día Le leo los mensajes Vengo acá Calculo Y lo voy a parquear A ver yo voy Vaya claveo Liz A este paso En la cena Nadia Tiene que ser Con un envío Porque ya son de mi familia Ay que es eso Tan hermoso Este lo voy a poner Acá me tocó pararme Medio torcidito Liz Medio torcidito El cono de la perseverancia No nanita No fue el cono de la perseverancia Era el cono de la vergüenza Ah de la perseverancia Porque lo logré Carolina Vean yo le explico Ella pregunta Que a que hora sería El taller Vean yo les explico Acerca de los talleres El taller sería A las 4 de la tarde Pero que pasa Con nuestros talleres virtuales Son en grupos cerrados En Facebook Entonces ustedes Los pueden ver Cuando deseen Cuando ustedes quieran Las veces que desean Pueden hacer preguntas Pueden volver Volver a preguntar Cosas que se les había olvidado O sea Todo lo que quieran Porque siempre estamos pendientes De esos talleres Muchas gracias Anaí Ay que belleza Que en Perú son 24 soles Que belleza O sea Se rían a poner mensajes A mí me encantan Porque es que son De una colaboradera Ay 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 Colaboradera Colaboradera Se inscriban Se inscriban para que nos Digan Ahí les empezamos Toda la información Toda la información Entonces ya saben Pues es el viernes Los espero en el WhatsApp Vamos a hacer el moño De acá arriba ¿Listos? Listo O sea Ya llevas Dos moños Dos cajas En diferentes posiciones Pusiste la tercera El moño de arriba Lo voy a hacer Igual Al moño Esperen que pase la ambulancia Que contratamos Para este live Como este Pero solo De dos Y con cintas Mire lo que dice Blanca Vega Muy hermosos Esos regalos Para decorar Las columnas De mi casa Esa es la idea Ponerlo acá afuera Se imaginan Al lado y lado Esto de un tamaño Muy lindo Bueno entonces Este moño Lo quiero hacer Más grande Exagerado Acá voy a medir Qué tan grande Quiero Cada oreja Así se ve madre Lo que estoy haciendo Midiendo como En la punta Entonces acá Voy a medir Y Lo quiero Hacer Grande Vamos a hacer La acá Con la uñita Le hice la marca Ay Ani Te toca cortar un chisme Un chisme O un chiste Si es chisme Si es chiste No Si es chisme Huelele Qué rico Chisme Esto es un chisme Nada más Entre nosotros Chisme 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 A ver Qué pacho Eh Cómo te parece Que hubo Una pelea Ay no Eso es un chiste No 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 me mueve Entre las plantas Medicinales Claudia La ruda No me puedo reír No le da uno Como una cusquia No me puedo reír No 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 Se acuerdan Una puerta también Si Se acuerdan del primer moño Lo mismo Pero este ya lo hicimos Versión grande De punta a punta Y le hacemos la barrica No 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 Estamos 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 Me arrañando Estamos Trapiando Y quiere que le diga Dice Rochi Hola hormiguitas Yo las veo Desde hace años Y sus proyectos Es que me escupí el café No es que estuvo chévere Estuvo chévere Y sus proyectos Y sus proyectos Me han servido para mi trabajo O para mi estudio Gracias hormiguitas Por compartir sus proyectos Con nosotros Soy profe preescolar Ay gracias a ustedes Que eso es tan lindo Bueno Entonces Tengo acá Estas dos partes Se ve Que bonito Si se ve Entonces miren pues La belleza del proyecto Pero A esta le voy a hacer La cintica Del moño Y le voy a atravesar Una cinta acá Para que quede más Decorado No tengo más El chiste de la ruda Estuvo bueno Estuvo buenísimo Si no que color necesita Rojo Rojo ¿Le traigo rojo? Pero Véanlo ahí Con una tirita Entonces Vengo acá De la mitad Gracias No Liso Ah Mari me pasas el liso Porfa Vengo acá Y lo giro Gracias Sí señora Gracias Gracias Cuando hagan esto No hundan Esta parte No hundan Esta parte A ver ¿Cómo es que es? Me olvido trabajar pues Y le hacemos Como el mismo ancho Bienvenidos a todos Los que se están Apenas conectando Ya vamos a ponerle Esto en la capa final Cuando lo monte Y quede afuera Pues ya organizado Le tomamos fotito Y lo vamos a subir Vean Para los que llegaron tarde No se preocupen Que este live Este video No se quita Estuvo Pues a mí me pareció Súper bueno Estuvo muy chévere Muy chévere Muy chévere Muy chévere Bueno Niñas Si quieren Enseguidita Enseguidita Les volvemos A mostrar Este como es El de arriba Lo quise hacer Más grande Listo Vamos a hacer Más grande Este no le voy a hacer A ver Como tanta curva Tanta curva Yo sin frenos Ay por Dios Ay por Dios Entro y entro Este Miren que La diferencia De este Es que está en curva Hacia adentro Acá barriga Y acá redondo Acá está Totalmente Derechito O sea Puro corte Tuntún Recto Listo Con los cortes rectos Dicen que trabajas Muy lindo Que trabajamos Muy bonito Muchísimas gracias La idea es que Practique La idea es que Pues Hoy Marcia Hoy no tenemos Sino uno Porque todo el mundo Está incapacitado Todos están enfermos Estamos fregados Bueno Entonces Véalo acá Y véalo acá ¿Qué tal? Jenny Recuerden Nosotros No les damos Costo De los O sea No les decimos ¿Cuánto lo pueden vender Ustedes? Depende del material A cómo lo compren Depende de lo que Ustedes se demoren Haciéndolo Depende de cómo Ustedes lo hagan Depende de la decoración Que ustedes le pongan O sea A todos nos vale Diferente los materiales A todos tienen costo diferente Yo le puedo decir Que yo lo vendí Veinticinco Muchos van a decir Que está demasiado barato Muchos van a decir Que quién va a comprar Cuatro faroles Con veinticinco mil pesos Pues O sea El foamy Mire ya Rojo rojo Que mi mamá me trajo A verlo acá Entonces miren Que es muy difícil Darle a alguien Bueno Me quitan todo Si me dejan solo El café porfa Perfecto Voy a hacerle a este Lo mismo que hice Al de abajo Ni cuadrado Ni redondo O sea Un cuadradito Y le vamos A curvear A pulir A redondear Las punticas Y miren Como se ve precioso Solo dejamos El café El café Grandototolón Esperen 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 ¡Ay! Se quemó Casi Por un pelo No fue Por un pelo No fue Varo Bueno Entonces Les voy a hacer Así 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 Y ya lo vamos A pegar Ángela No hemos tenido Tiempo De hacer miedo Porque todos Acá están enfermos Y tenemos que Escochar Entonces si querés Lo alejas Un poquito Ya mismo lo alejo Ya mismo lo alejo Para que vamos a ver El proceso final Que no se me vaya a caer Ese moño allá Bueno Voy a pegar No me va a alcanzar Pero eso lo solucionamos Ahora Entonces Te lo voy a poner acá Téngamelo usted Para que sepas Cómo lo vas a trabajar Ahí Porque el moño Grande No cuenta Listo Le voy a poner Estoy practicando Los moños Que aprendí En el taller Pilas Acá Cuando peguen Esto Con mucha calma En orden Nosotros Trabajamos siempre Con pistola De silicona caliente Entonces Si se ponen A hacerle Mucho 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 Le sale Ya Se quita O revientan Las pistolas Muchas gracias Maribel Por ese mensaje Tan bonito La combinación De colores Es puro gusto De ustedes Dice Marlene Feliz Cada vez que las veo Y siempre hago Lo que usted Nos enseña Mi papá Noel Fue Sensacionito El que pasa Frente a mi casa Lo admiro Ay no Que nota Me encanta Eso me hace Demasiado feliz Demasiado 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 Bueno Esto haré Para las cuartas De mis cuartos Muy lindo Es que está muy fácil No les pareció Demasiado sencillo Y el toque Tan hermoso Que le dan Los moños Grandes Grandes Porque esto Es para otra cosa Listo ¿Qué va a pasar acá? Voy a ver Si me da Si no me da Simplemente Añaden No Acá no hay necesidad De añadir Porque el moño Me lo tapa Si vieron O sea El moño No cuenta Solo me faltaría Esta puntica Y el moño Lo tapa No lo voy a añadir Así se fue Así se fue Mis arrojas Así se fue Dice Yo hago para la casa Y no los he podido Colocar Porque los vendo Qué bien Otra noticia Que me encanta Otra noticia Que me encanta Ah pero es que Imagínate Que me enseñarles A hacer esto Y que esté Produciendo Chicos Vean Este es el farol Que les enseñamos A hacer En uno de los videos Ahí tienen Las lucecitas Adentro Es que están apagadas Están apagadas Este es uno De los faroles Que hicimos Este es el Uno no Este es el farol Que hicimos Entonces De estos Estamos vendiendo Como pan caliente Hágalo No les va a pesar Hagan este farol Tan hermoso Miren 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 Vamos a estar subiendo Más en estos días De otros colores Que vamos a hacer De encargos Búsquense ya Busquen ese video Del farol Busquen lo que no les pesa Listo Para que sigan vendiendo Así como han vendido De todas las otras cosas Que les hemos enseñado Un traita de platas Con eso se ayuda Uno ahora Para navidad Para regalos Para uno Para pagar cosas ¿Vieron lo que ella hizo? Ella separó La parte grande Para poder trabajar Y que quede bonito Y fluido Vea Que consta Que no estamos En la semana De los gigantes Y vea pues Sí que bajaste Sí señora Marge A ver que alguien Paola Con nosotros Es diferente En este hormiguero Es diferente Porque en este hormiguero No te No te No conseguís Voltes Te enseñamos A trabajar Los moldes Te enseñamos A sacar Moldes De cualquier tamaño Lo que sea Para que lo puedas Hacer Con el material Que tengas Además Que molde Necesitan De esto Por Dios Cuadradito Rectangulito Como ustedes Deseen Chicos Vuelvanse Prácticos A la hora De trabajar No se compliquen No digan Es que si yo No lo hago Así Con esta horma Con esta Nada Vuelvanse Prácticos A la hora De trabajar Esto es arte Uno en esto Expresa Cómo se siente Lo que uno quiere Yo lo voy a pegar Sobre Una base Más Gruesa Para pararlo Para ponerlo Acá En la entrada Miren La belleza Miren 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 La belleza Ani Yo por ejemplo En ese cómic A mí podría escribir Se podría escribir Feliz Navidad Venga A ver Les muestro Esto Voy a escribir Acá Un Feliz Navidad Un Lo remato Sí Yo Ay Quedo abierto Yo no soy Yo no soy fan Para que sepan Yo jamás recomiendo Que marquen sobre el foamy O sea Tienen que ser casos Muy 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 extremos Listo O sea No recomiendo Que marquen sobre foamy Para que lo sepan Pues Que está Muy hermoso ¿Por qué no me gusta? Porque el foamy Es un material Poroso Entonces Cuando ustedes Están marcando El foamy Absorbe La tinta Del marcador Ustedes lo que hacen Ahí es Desgastar Las puntas Gastar Demasiada tinta Y el resultado No va a ser Tan lindo Y tan nítidos Como si ustedes Marcan En materiales Lisos o grasosos ¿Listo? Claro La situación Nuevamente No te podemos dar precio En este momento Todavía nosotros No hemos decidido El precio Es que lo acabamos de hacer Y No podemos darles El precio a ustedes Porque no sabemos Qué material Van a utilizar Cuánto se van a demorar Haciéndolo Qué tamaño Lo van a hacer Chicos Taller presencial De Letra In Medellín Este sábado Quieren hacer Estejo negro Que acabé de hacer Ya saben A las nueve De la mañana Les brindo la información En el Whatsapp Con todo el gusto Del mundo De Testo Taller presencial Del Letra In Karen ¿Por qué estamos En un envío Y necesitamos Más agilidad Más proceso Más rápido ¿Qué quiere? Miren acá Cómo me manché Pintarlo con pintura Ahí Ustedes imaginando Yo me ponga A meterle pintura A esto No termino nunca No, no podemos Pero eso ya es De ustedes O sea, ustedes ya rematan eso Como ustedes quieran Esas las sillas que nosotros les damos Ya ustedes las perfeccionan Y hacen la magia Yo me imagino Que deben hacer Cosas hermosas Sí, porque Mi madre Me mandan fotos Muy lindas De cosas Muy, 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 muy Muy, muy, muy Muy, muy, muy Muy, muy, muy Lindas No, no, no Sí se ve hermoso Y el trabajo Se ve hermoso Voy a Los marcadores Se llaman Marcadores de vinilo Pero acá Usé marcador de vinilo Acá usé Sharpie Es que Que lo que hacemos nosotros Enseñales a trabajar Para que ustedes Con lo que tengan en la mano Con lo que tengan en sus casas Puedan hacer una raguces Voy a Ay, no, me encantó Eso lo podemos dejar Traer en la puerta afuera Pero le voy a poner una base Para que quede parada Eso Subo a eso Y a hacer los moldes De ese taller Que me van a enloquecer Tengo acá Una cartulina Común y silvestre Nada del otro mundo Mientras Mientras La cabella Le invitamos a que entre A ese taller De lettering Para que Para que haga Aprender a hacer esto Esta letra tan hermosa Es un taller Virtual También lo tenemos Presencial El próximo Sábado A las nueve De la mañana Este lo vamos a pegar Acá Muy bien Aparecen los regalitos Es que eso es la tarjeta Feliz Navidad Jojojo Y acá Vamos a ponerle Ya entregué el Fomis Esperino Miren Pida 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 Que le tiene Mija Pues Así somos Nosotros Si o no Nosotros Somos así Ricas y extravagantes A jue Madre Pida Que le dicen Que no lo tengamos Que lo conseguimos Uy Para que Vayan hirviendo Chicos ¿Les gustó El live De hoy? Que si Si les gustó Ese like Pues todos Estamos felices Viendo que Como quedó De bonito Víctor No se lo perdió No hay no que repita Es súper hermoso Para la puerta Esto está lleno De caritas Es que caritas De corazoncitos Ay Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Hermoso Muy bien Ya mismo Les voy a mostrar El arreglo Lancheta Que les vamos a enseñar A hacer En un taller Virtual Bueno Antes de mostrarles El terminado Final de este regalo Les voy a mostrar Lancheta Ese es el arreglo Que les vamos a enseñar A hacer Viernes 26 26 a las 4 De la tarde Viernes 26 de noviembre El taller vale 40 mil pesos Les vamos a enseñar A hacer todas las decoraciones Que ven ahí Cómo decorar cada producto Cómo ponerle el toque Cómo armar lancheta Cómo hacer la escala Cómo hacer que los productos Queden finos Y no se caigan Les hablamos de muchas opciones Para que hagan Elaboren Listo Vale 40 mil pesos Moneda colombiana En dólares Ustedes hacen el cambio A una les vale 6, 8, 10 Dependiendo de dónde están Es este viernes A las 4 Los esperamos Voy a entregar este Y les voy a mostrar los regalos Voy a ponerlo acá Miren cómo los arandeamos Y ahí Y ahí queda Listo Miren pues Chicos esperamos que lo realicen Esperamos Ey Recuerden lo que les dije al principio Lo pueden hacer versión mini Y lo pegan en bolsa de regalo En cajas En pines Para ponerle las anchetas A los regalos Simplemente hacen Los 3 cuadrados Rectángulo Esto de tamaño peque Moñito peque Todo peque Háganlo mini Si están fuera de Colombia Pueden pagar por Paypal Ey Los queremos mucho Muchísimas gracias Por estar con nosotros Oren mucho por todos los hormigueros Que todos están enfermos Chao Chao Chao